Chile tiene una oportunidad histórica. Chile tiene litio. Chile tiene un mejor futuro para las familias. Así se puede leer en la página web que el gobierno levantó para respaldar la Estrategia Nacional del Litio. Allí se señala que la estrategia pretende aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave para vincular el desarrollo económico con el cambio hacia una economía verde a nivel global. La nueva Estrategia Nacional del Litio, que es una pedida muy sentida por parte de nuestra población y que es parte integral del programa de gobierno, se basa en varios ejes que son bien importantes destacar. En primer lugar, se va a crear una institucionalidad nueva para que se haga cargo, donde el Estado va a asumir un rol preponderante. Es importante señalar que se van a crear espacios de discusión y espacios de participación que estarán integrados por todos los actores involucrados, es decir, la academia, las comunidades, los pueblos indígenas, la empresa privada, las instituciones públicas. La creación de estos espacios es muy importante, puesto que será desde allí que se recogerán las propuestas para poder generar una modernización institucional que servirá para desarrollar el rubro. La nueva institucionalidad también tendrá como objetivo crear la Empresa Nacional del Litio. Esta institucionalidad tendrá por objetivo también crear la Empresa Nacional del Litio, que básicamente servirá para articular los esfuerzos de la acción público-privada y así aumentar la producción nacional y atraer nuevos actores para expandir la industria a través de estas iniciativas en conjunto del sector público y del sector privado. También va a haber articulación con el sector privado, es decir, acá se espera que haya un aporte virtuoso entre lo público y lo privado, donde el Estado va a tener un rol importante en liderar no solo la explotación, sino también la investigación y el desarrollo científico de productos relacionados con el litio. Otro aspecto importante que destacaron las autoridades locales es la incorporación de valor agregado a la extracción del litio en los salares. Se creará el Instituto Tecnológico y de Investigación Público del Litio y Salares, pero también se creará una red de salares protegidos, que va a permitir salvaguardar la biodiversidad de los ecosistemas con el uso de tecnología de bajo impacto. Ahora, es muy importante que sepamos que esta Estrategia Nacional del Litio tiene muchos objetivos, pero uno particularmente importante, que es la creación de riqueza. En definitiva, la idea es que el Estado ponga la visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta la agregación de valor, y genere las regulaciones que aseguren la sostenibilidad y la reinversión en el desarrollo del país. Por su parte, se espera que los privados aporten capital, innovación tecnológica y redes en el mercado. Sistemas de los salares que son fuente de agua en el desierto.